¿Qué le estás pone? O-O-W-E-L-C-O-M-E Alfombra ¡Bien! Sigue Ricardo Jorge en el lugar de los hechos con la noticia ¡Quita esa icueputa! ¿Sinchan? ¿Sinosuke? ¿Quieres que hoy vayamos a comer fuera? Yo soy Peppa Pig Este es mi hermano pequeño George Esta es mamá Pig Tu rural es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito ¡Párete no va conmigo! ¡Párete no va conmigo! ¡Párete no va conmigo! ¡Párete no va conmigo! ¿Todavía no te has dormido? ¡Gracias! ¡Cómo! ¡Au! Señor, ahora debería mirar cuánto le miden las piernas de largo Claro Muy bien, vamos a ver, 79 centímetros De paso, mira lo que le mide la trompa Sí, un momentito, la trompa le mide unos... Lo hemos pasado bien, eh! Ahora verás Pues que hemos pedido dos pizzas, ¿vale? Porque es buce libre Dos pizzas y dos litros No nos hemos comido dos pizzas por tres cachos Y no nos hemos bebido una coágula de dos litros entre los dos Y luego nos llaman ¡Bordos! ¡Para la buena! ¡Pero de qué! ¡Pero de qué! Este video es especialmente para vos Sí, para vos A la que le presté la goma y nunca más me la devolviste ¿Sabes lo que voy a hacer ahora? No te voy a invitar a mi cumpleaños, Lucer ¡Aaah! ¡Sona, fuga! Depiendas qué música os va a vosotros A mí me gusta esta Es de mayores, os la voy a poner Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Por fin ¿Qué va? Si soy pobre, ¿eh? Hello, it's me Eres tú, fíjate tú, eres tú Y dices, pues soy yo ¡Qué buenas amigas somos! Se nota por lo mucho que nos apretamos las caras Y así es como se hacen las gor- Peter, ¿de dónde has sacado esa vaca? ¡Qué pregunta tan tonta! La compré para tener leche fresca todos los días ¡Aaah! ¡Qué bárbaro! ¡Ese Red Bull es la leche! ¡Qué especial momento para tu club! ¡Tienes que estar tan feliz ahora mismo! Sí, lo que pasa es que... The game was... Was difícil, ¿eh? The Resoli is one thing, is... Man, it's... It's a final... For one, but... It's difficult In a moment, con the two ones Two one on the goal of the city We suffer a little And after with the third Una mañana muy bonita Porque me he despertado Y he visto que tengo casi Tres millones de seguidores Aquí en Periscope La leche Oh, oh, alerta por subnormal ¡Alerta por subnormal! Estoy bien ¿Seguro? ¡Ahora de más de ruido este tufo! Se me ha salido la tos por el cul Abril Cerrar Abril Cerral En el... En el... ¡Uuuh! 125 kilos y 400 gramos Tengo que decir a mi favor que me he pesado con la jafa Y esto es... Un gran pestillo Que ha puesto un iluminado Porque la puesta es corredina Y ha puesto un pestillo Que no sirve para nada Mosleo busca, coño Tiene que estar por aquí Igual en el baúl A ver Eso que no puede ser Me cago en la puta, Leo La coca está aquí Hemos encontrado un kilo Gracias, Kaiju Ya veréis cuando se lo diga a tu padre Tienes quick sabor fresa Es rosa Y sabe a fresa Pero bueno, tú eres tonto Qué sitio más guapo Hostia, tío Que no lo he enchufado Lo he enchufado No lo he enchufado Tienes que estar con la chica Lo he enchufado Y yo lo he enchufado Me encanta que el chico Tienes que estar con la chica pero bueno como alguien vuelva a llamarme fea me rasco fea fea enséñale a mamá ese dibujo tan bonito que has pintado vale mira te gusta no volveré a probar la cerveza cerveza de mediano chico y yo te come mucho si se te ve se bebe a que si pues igual que este se bebe pues mira igual que este igual que el padre bueno solo por eso te diré que tú sí que vale amigo aunque me hayas llamado gordo por toda la cara no es en el primer si la marco 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 This is our identity